Ah bueno, 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 espérate, espérate Muy buenas a todos chavales, bienvenidos que estoy grabando Voy a grabar un vídeo, voy a grabar un vídeo No voy a cortar el directo, eh, solamente que voy a grabar el vídeo Muy buenas a todos chavales, bienvenidos Hoy estamos probando la nueva habilidad De Call of Duty Mobile, chavales, la tenéis aquí Vale, son cuatro asientos Impulsables, vale, que os impulsan Para arriba, a los cuatro Yo creo que esto es más bien para, si te están Ruseando y no tienes armas o lo que sea Pues para poder fugarte Para poder fugarse los cuatro a la vez Pero, a ver No sé, como habilidad no me gusta Mucho como habilidad Pero bueno, está chula La he mejorado, vale, la he mejorado para ver Que hace, si sube más rápido, sube antes O sube después, pero bueno La he mejorado, así que vamos a verla Es que el vídeo tiene que durar Unos tres minutitos chavales, así que Voy a Voy a ponerla por aquí Para que la veáis, voy a irme a zona Un segundo que me voy a zona y veis la habilidad funcionar Ya veréis, a ver Para escaparte, sí Para escaparte mola Está bien Para escaparte de una situación así Que te pille muy tal Pues mola Pero poco más Voy a subirme, vale Porque subiéndome arriba me imagino que subiré más alto Porque no creo que tenga cupo Es decir, como el helicóptero Sabéis que el helicóptero llega un momento Que no sube más Al no ser que te pegues a una loma De una montaña Y entonces vuelve a subir Como si diera el aire en la montaña ¿Sabes? Y sube el helicóptero mucho más Y no tiene un tope así Digamos Tal, ¿no? Entonces vamos a ver Si esta habilidad Tiene tope de altura Vamos a subir lo máximo que podamos Vamos para arriba A ver si se carga Vale, ya queda menos Vale, se carga antes Eso sí he notado, ¿eh? Que se carga antes Al mejorarla se carga antes Que eso está bien, como todo Venga Hola Nicolás Hola Leo Collado Hola Rigoberto Bienvenido David Ojo, ojo Eh, eh, eh What the fuck What the fuck What the fuck Estoy grabando vídeo No me mates No me mates Que estoy grabando un vídeo Para mis chicos Vengadores de Facebook A ver, quítame esto Ponme esto Quítame esto Quítame esto Y quítame esto Vale, pues ya estaría Vale, eh Tenemos ya la habilidad Vale, ya la tenemos Vale, perfecto Venga, pues la pedimos La pedimos Aquí llega Hostia, si le cae a alguien encima Te partes el culo Bueno, pues como podéis ver A, B, C, D Son cuatro asientos Venga, pues vamos a impulsarnos Con el primer asiento Y ahí que nos vamos, chavales Let's go Yuhuu Wuhuu Vale, pues efectivamente No tiene, no tiene cupo No tiene cupo Por lo que veo, eh Vale, al estar más altos Al estar más altos Se ha volado Eh, más El tema está en lo siguiente No sé Si los enemigos Es lo que no sé Vale No sé si los enemigos Pueden cogerlo No lo sé Ojo Vale, tengo un pavo aquí, eh Un segundo Que lo mato Y ya corto el vídeo Ahora que le deis Mucho amor Le den like Y compartáis, chavales A ver, un segundo Que os lo reviento Os lo reviento A ver, ¿dónde está el Menda? Vale, lo veo A ver, me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo a cogerlo No, ya se ha terminado Ya se ha terminado No, me da tiempo Corre, corre, corre A ver si me da tiempo a irme Corre, 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 corre Bueno, chavales Pues hasta aquí todo Nos vemos en próximos vídeos Let's go Si os ha gustado Dar like, compartir Nos vemos En los directos, chavales De Facebook Vengan esa campanita Let's go